Música Prácticamente mi matrimonio ya estaba roto, ya estábamos separados casi con mi esposo, entonces eso me estaba afectando demasiado, entonces dije voy a ir, por ahí sucede algo, como que estaba yendo por un momento de descansar, de olvidar, yo veía que todos estaban tan emocionados, los jóvenes, las personas, pero yo en ese momento la verdad estaba bien deshecha, y realmente fue algo espectacular porque en el segundo día ya Dios había tocado la vida de mi esposo, yo no sé qué fue lo que Dios hizo o cómo lo hizo, cómo le habló, pero él apareció allá con mi hijo y vi las manos de Dios, Dios restauró, fue restaurando nuestro matrimonio, una reconciliación con mi esposo, mi hijo lo veía, yo estaba tan feliz de llegar allá a la quinta, la creación era como un mundo nuevo, vi lo sobrenatural en la restauración de mi matrimonio, en la restauración de mi hogar, y el RAP 2012 cambió totalmente mi vida. Por Dios es suficiente. RAP 2013 del 9 al 12 de febrero Inscripciones abiertas, plazas limitadas